y la federación podría ser también una liga de 10 equipos correcto, pero usted tendría que sopesar lo que ayer dijeron también en conferencia de prensa Alianza Lima y Universitario de Deportes básicamente es el 90% de la televisación de los partidos esa es la realidad, si yo juega Oscar Romero con los 11 amigos de la esquina no me va a ir ni mi familia pero cuando juega Alianza con cualquier otro equipo o universitario con cualquier otro equipo que se respeta cualquier otro equipo, hablo de cualquier otro de la liga para no mencionar nombres entonces sí, por supuesto que jalo taquilla, voy a su región y voy a jalar esa es la realidad del fútbol, vamos a ser claros entonces se respeta a todos los clubes y creo que los clubes se deben hacer respetar si no vamos a seguir en más de lo mismo, bueno y al final todo lo estamos dejando en manos de la justicia que la justicia resuelva, ahora ya es una competencia de contratos, de licencias y también de procesos